MOTOREANDO LA FE Con tu palabra Señor Tanquearé Reflexión diaria del Evangelio Con el Padre Uriel Rojas Zapata Motero de la Fe Hola, hola, muy buenos días querida familia Biker Amigos todos muy queridos Hoy meditamos el Evangelio de San Marto 10 2831 Hoy les saludo desde el Ecuador Invitándoles a leer el texto Para luego escuchar la reflexión y poder entenderla En este hermoso Evangelio Pregunta un discípulo a Jesús Pedro ¿Tú hemos dejado todo por ti? ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor les va a responder Que nada que se haga por él En uno de sus discípulos Quedará sin paga El Señor promete El ciento por uno Con toda seguridad les invito Seamos generosos Y verán Cuán grande es el Señor Muchas veces nos privamos De recibir bendiciones Porque nosotros Egoístamente Honestamente No queremos compartir Pero cuando abrimos el corazón Metemos la mano al bolsillo Y ayudamos al necesitado Ninguna de esas obras que hagamos No para publicarlas Sino Con el amor por el prójimo Dirigido a Dios 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 lo recompensa Cien veces más Háganlo Y se arrepenten Pero también dice el Señor Será con persecuciones ¿Quiénes serán los perseguidores? Los envidiosos Los que al ver Que recibimos bendiciones Van a empezar a juzgar Y a decir ¿Quién sabe en qué estará? Por algo será que consigue Debe estar en algún mal negocio En mal camino Esa es la persecución De los envidiosos Que por estar envidiando No hacen el bien Y por eso No reciben bendiciones No caigamos en esa trampa Seamos usted y yo hoy Generosos Desde nuestras posibilidades Y se darán cuenta Con toda seguridad Que el Señor No se deja ganar En generosidad Hoy les saludo Desde el Ecuador Pero desde el barrio El Ecuador En el Pital Huila Que el Señor Los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén